¡Cantando con amor! ¡Humorri! Un rayo de sol, oh oh oh, me entrego tu amor, oh 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 Un rayo de sol, oh oh oh, a mi corazón, oh 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 Pero hoy me dio su querer, que tan poco y tanto soñé, al fin tendré Y quiero ser parte tuya, dentro de ti siempre estar Ser el que construya, alegría y felicidad Seré el nivel de tus sueños, y dale gracias al sol Que me hizo dueño, bendito río de tu amor Chalalalala, oh 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 Chalalala, oh 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 Chalalala, oh 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 Chalalala, oh 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 Un rayo de sol, oh 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 Me entrego tu amor, oh 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 Un rayo de sol, oh 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 A mi corazón, oh 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 Llegó y me dio su querer Que tanto y tanto soñé Al fin tendré Y quiero ser parte tuya Dentro de ti siempre estará Ser el que construya Alegría y felicidad Ser el que tiene tus sueños Y darle gracias al sol Que me hizo dueño Bendito dueño de tu amor Chalalala, oh 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 Chalalala, oh 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 Chalalala, oh 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 Chalalala, oh 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 Y quiero ser el parte tuya Dentro de ti siempre estaré Ser el que construya Ser el que construya Alegría y felicidad Ser el que tiene tus sueños Y darle gracias al sol Que me hizo dueño Bendito dueño de tu amor Un rayo de tu sol, oh 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 Un rayo de sol, oh 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 Me entrego tu amor, oh 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 Un rayo de sol, oh 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 A mi corazón, oh 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 Un rayo de sol Me traigo tu amor Un rayo de sol A mi corazón